Me gusta trabajar mucho con la herramienta de la tijera porque puedes hacer cortes precisos. El atajo de teclado de esta herramienta es la tecla C en el teclado o la vas a encontrar de manera directa debajo de la herramienta de borrador. Ahí la tenemos. Algo muy interesante que tiene esta herramienta es lo siguiente. Mira, voy a dar un clic fuera del trazo que está ahí y me va a salir este mensaje. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que me asegure de dar un clic en el trazo exacto para que lo pueda cortar. Voy a dar clic en OK. Ahora me voy a acercar y lo que estás viendo ahí se llaman guías inteligentes. Estas guías inteligentes para activarlas es Control-U y para desactivarlas también. Si vas a hacer un corte, la verdad no es aconsejable desactivarlas. Así que te recomiendo activarlas con Control-U. Damos un clic ahí. Ok. Y ahora vas a presionar la tecla de Control o de Comando en una Mac para activar la herramienta de selección. Y ahora voy a hacer esto. Clic y arrastro. Mira. Ahora dejo de presionar la tecla de Control y otra vez me regresa a la herramienta de la tijera. Voy a hacer acá abajo un corte. Un corte aquí y un corte aquí. Voy a presionar la tecla de Control-Click para separarme un poquitito de lo que está aquí. Voy a presionar la tecla P en el teclado para continuar con un supuesto trazado que me gustaría hacer aquí a este arco de radio. Si me alejo, mira como la pluma está con ese asterisco, pero si me acerco, esta herramienta está suponiendo que vamos a hacer un trazo. Así que vamos a dar un clic ahí. Voy a presionar la tecla de Shift y voy a continuar con un supuesto trazo al respecto. La verdad lo voy a dejar ahí. Voy a poner Control-Click. Otra vez voy a presionar la tecla C en el teclado y voy a hacer un pequeño corte aleatorio. Voy a presionar la tecla de Control. Otra vez. Clic y arrastro para separar un poquitito estos objetos que están acá. Voy a presionar en este momento la tecla B en el teclado o la tecla V, como se llama en tu país. Es la herramienta de selección. Voy a hacer esto. Clic y arrastro para seleccionar dos nodos o dos vértices abiertos y voy a presionar Control-J para unirlos. Esto lo puedes hacer desde la versión CS5 en ilustrado. Otra vez voy a presionar la tecla C en el teclado y voy a cortar solamente un segmento, este que está aquí. Ahora vas a presionar la tecla A en el teclado y vas a hacer esto. Mira, clic y arrastras para también separarlo desde aquí, pero también puedes modificar un nodo de acuerdo a un trazo como lo quieras hacer. Esto ya depende mucho de la naturaleza del trabajo que vayas a desarrollar. Y ahora voy a presionar la tecla C en el teclado. Voy a hacer esto. Voy a presionar aquí, clic aquí, clic aquí. Si ves que están seleccionados los dos objetos, voy a presionar dos veces la tecla de borrador. Ahora aquí, otra vez, otra vez. Mira, no se seleccionaron los trazos de arriba, no importa. Otra vez, Control-Click para seleccionar solamente los trazos que están ahí y lo vamos a borrar. Ahora con la flecha blanca o la tecla A vas a hacer esto. Antes que nada voy a hacer un pequeño zoom, Control-Barra espaciadora. Ahora presiono la barra espaciadora para reposicionarme. También para unir objetos tienes la flecha blanca. Con clic y arrastrar se seleccionan los dos sonodos y vas a poner Control-J. Y también para unir estos puntos que están aquí de corte, también te vas a hablar muchísimo de la herramienta de la pluma. Te vienes a un nodo, das un clic, vas al otro y tienes otro clic y has cerrado el circuito. También lo podemos hacer con texto y es lo que tenemos aquí en la siguiente mesa de trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vamos a seleccionar el texto, luego lo vamos a convertir en curvas. Esto es obligatorio, Shift-Ctrl-O. Voy a invertir los colores para que sea color de trazo y ahora la tecla C. Para que veas que también puedes cortar también con un texto. Y el texto que está seleccionado ahí lo vas a borrar también. Simplemente es cuestión de elegir dos puntos y luego los vas a borrar. Estamos bastante emocionados que sigas tomando todos y cada una de estas lecciones. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.